El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por el concejal de deportes Antonio Carrión, ha recibido a la deportista local Margarita Morata, que ha acudido acompañada por su entrenador Lorenzo Marín, como reconocimiento explícito a su importante logro deportivo al haber conquistado sendas medallas de oro en los recientes campeonatos de Europa de Karate, celebrados en la localidad de Nobisad, en Serbia. Tras felicitar y hacer entrega de un obsequio a la joven deportista, el primer edil recordó que Torremolinos es un municipio donde se apuesta fuerte por el deporte. Creo que es un municipio que ha apostado fuertemente por el deporte y ha apostado por el deporte en general, para que todos los ciudadanos practiquen deporte. Sin embargo, también nosotros tenemos que estar muy orgullosos de que Margarita, en este caso, haya sido campeona de Europa individual y por equipos con España. Algo que creo que no se da todos los días y es poco habitual que municipios tengan campeones así o una campeona en este caso. Y yo quiero aprovechar la ocasión para decir que esta medalla que está colgando hoy aquí Margarita de su pecho, no es fruto de un día, es fruto de una dedicación desde muy pequeñita, con mucha disciplina, naturalmente también encontrar el ambiente adecuado donde ella naturalmente entrena, con su entrenador aquí Lorenzo, que tenemos aquí al lado. Yo creo que no puede haber un buen deportista sin un buen entrenador, estoy convencido, y que sirva de ejemplo para la juventud torremolinense, de que con el esfuerzo, la disciplina, y no dejar los estudios, sino seguir estudiando también, que se puede compatibilizar, pues podemos llegar a las metas que nos propongamos. Y yo como alcalde de todos los torremolinenses quiero felicitar hoy a Margarita por esta consecución de ser campeona de Europa. Enhorabuena, es una chica joven, pero es una chica importante ya, de torremolinos y para torremolinos. Feliz por la consecución de tan importantes títulos y por el reconocimiento expreso del alcalde, Margarita comentó detalles el campeonato en cuya final se impuso por 4 a 1 a la representante británica, y ello tras clasificarse gracias a sucesivos triunfos ante las karatekas de Austria, Turquía, Eslovenia y Portugal. Bueno, pues íbamos con ese objetivo, pero algunas veces no se consigue, esta vez se ha conseguido y muy contento. Hombre, un nivel muy alto, en un campeonato de Europa siempre hay un nivel muy alto, todos los que van son muy buenos y nunca hay nadie malo. Su entrenador se mostraba también muy satisfecho por la recompensa obtenida tras un duro entrenamiento. Bien, yo creo que ha hecho lo máximo que podía hacer a nivel europeo, y el nivel que ha dado ha sido su máximo, entonces estoy contento, no ya por mí, sino por ella, porque ha sabido aprovechar todos los entrenamientos que han sido muy duros y al final le ha dado el resultado. La deportista, perteneciente al club Goyurrio Torremolinos, estudia cuarto de ESO y es en la actualidad la mejor competidora nacional de la categoría. La deportista, perteneciente al club Goyurrio Torremolinos, estudia cuarto de ESO, ¡Suscríbete al canal!